Buenas a todos. Nuevo top, los mejores juegos del año 2023 para cualquier sistema VR según realovirtual.com. Se vayan preparando que arrancamos este top 21 del 2023. Y os recuerdo que se queden hasta el final que siempre hay alguna sorpresa. Empezamos este top con el puesto número 21, con Peaky Blinders, el rescate real. Creemos que es un juego que es más recomendable para stand-alone que para sistemas de sobremesa. En nuestras Cuesos, Peaky Blinders sí destaca por su apartado visual. Además de contarnos una historia interesante y mucho guiño para los fans de la serie en que se basa. En el puesto 20, uno de los juegos que más ha gustado a la comunidad para jugar por internet y en cooperativo. Te junta con dos o tres colegas y podéis echar la tarde recorriendo mazmorra y liquidando enemigos en este Dungeons of Eternity. En el puesto 19, Crossfire Sierra Swap. Notable juego arcade de disparo para jugar solo en compañía. Un juego con unos valores de producción bastante buenos, aunque tenga algunas lagunas y cosas mejorables. Sea como sea, diversión arcade, armas, disparos y posibilidad de jugar en compañía redondean este juego. En el puesto 18, Another Fisherman Tales. A continuación de aquella primera historia del pescador, nos lleva a una nueva aventura de puzle más larga con más historias y nuevas mecánicas. Puede que a alguno tanta novedad no le convenza, pero si os gustó el primero, esta segunda parte es más que recomendable y además cuenta con un mayor despliegue audiovisual. En el puesto 17, Call of the Sea VR. Por ahora solo disponible en Quest, es una versión VR del premiado videojuego indie español y nos trae una adaptación más que correcta, con voces y texto en castellano y donde destacábamos la integración de los puzles con la narrativa. Solo encontré más puzzle y enigmas. En el puesto 16, The Seven Guests VR. Versión renovada del clásico juego de PC de los 90 adaptado muy bien en VR, con unos gráficos bastante buenos donde destacan los actores en 3D como espíritu y su atmósfera. Tal vez no tengan los puzles más originales del mundo, pero sin duda es un juego muy recomendable si os gusta el género. En el puesto 15, Zamba de Amigos Virtual Party. Título exclusivo para Quest, nos trae de vuelta el clásico juego de Sega de las maracas, perfectamente adaptado a realidad virtual, con un gran listado de canciones y definitivamente uno de los mejores juegos musicales y de ritmo que podemos jugar, de los más divertidos sin duda. En el puesto 14, Pixel Rift 1978. La tercera entrega de esta saga que se dedica a revivir la nostalgia de otras épocas de videojuegos, esta vez desde la realidad virtual, siendo esta entrega la más pulida de todas, donde además colaboran oficialmente con la mítica Atari para llevarnos a finales de los 70. En el puesto 13 tenemos al Hell Sweeper VR, un arcade frenético de disparos con infinidad de posibilidades a la hora de matar a los enemigos. Por una campaña larga y rejugable, además ha ido añadiendo contenido y se espera una actualización con mejores gráficas. En el puesto 12 nos encontramos con Mixture, un juego que ha pasado algo desapercibido, pero que nos ha parecido uno de los grandes de este año. Además de jugar en tercera persona, cosa que nos gustaría ver con más frecuencia, sobre todo si viene acompañado con una campaña larga y rejugable o un apartado artístico tan cuidado como en este juego. En el puesto 11 tenemos a Vampire The Masquerade Justice, título basado en la famosa franquicia de Vampiro, nos lleva a un mundo oscuro y sigiloso ambientado en Venecia, con una buena ambientación y acabado gráfico, aunque tal vez su trama y linealidad no le hagan destacar tanto como podría haber hecho. En el puesto 10, y ya entramos en los 10 mejores, lo hacemos con Synapse, juego exclusivo de PCV R2 y que sabe primir todas las características del visor de forma elegante y fluida. Unos gráficos muy estilizados que nos llevan a través de unas partidas sumamente dinámicas, donde lo más que echaremos de menos es precisamente su longitud, te puede gustar tanto que se te haga muy breve. En el puesto 9, Breachers, un accesible shooter táctico que cumple con un buen apartado gráfico, variedad de armas y equipamiento, buen diseño de mapa e ideal para jugar con amigos de forma coordinada, que además ha ido ganando mejoras con el paso del tiempo y que actualmente está disponible para todos los sistemas VR. En el puesto 8, Resident Evil 4 Remake VR. Otro título exclusivo, en este caso para PlayStation VR 2, el modo de realidad virtual gratuito del gran Resident Evil 4 Remake de PlayStation 5, significa gráficos de alto calibre, texto y voces en castellano y un buen aprovechamiento de las características del visor de Sony. Y en definitiva, para los fans de los Resident Evil 4 Remake de PlayStation 5, imprescindible. En el puesto 7 tenemos a el Aspect Joy to Die 3 Cock in the Machine, la tercera entrega de esta saga de puzles y espías con misiones más espectaculares, profundas y puzles más inspirados aún, con una mayor variedad de entornos que además han sido mejorados en su portado técnico y artístico. En definitiva, genial tercera entrega para los fans. En el puesto 6 tenemos Humanity, juego de puzles que incluye modo realidad virtual que nos hará disfrutarnos aún más y cabe, con sus magistrales diseños de niveles que a su vez son desafiantes pero accesibles, y que cuenta con un editor de niveles que ha hecho surgir una comunidad que ha ido creando fases a cada cual más loca. En el puesto 5 tenemos ni más ni menos que a Gran Turismo 7, la exclusiva saga de juego de carrera de PlayStation, está adaptada a la realidad virtual al completo, con todos sus modos, coches y circuitos, sacando buen provecho de las características del visor de Sony y que se incorpora como un buen juego de conducción para los amantes del scene racing en VR. En el puesto 4, Horizon Call of the Mountain, el gran exclusivo de Sony para PlayStation VR 2, un spin-off de Horizon Zero Dawn, con su propia historia, muchas mecánicas de realidad virtual, gran aprovechamiento de las características del visor y unos gráficos impresionantes acompañados por su gran banda sonora y doblaje al español, que siempre es bienvenido. Y entramos al top 3, Resident Evil Village VR, vuelve Resident Evil y nuevamente exclusivo para PlayStation VR 2, esta versión adaptada a la realidad virtual de Resident Evil 8 lo hace con un enorme despliegue gráfico, aprovechando las características a tope del visor de Sony, completamente en español y con un gran equilibrio entre terror y acción, nuevamente imprescindible para los fans de las rejas o los zombies. En el puesto número 2, juego a día de hoy exclusivo para PC, aunque por poco tiempo, Indie, segunda parte, con un diseño artístico un tanto peculiar, que nos embarca en una larga y rejugable aventura, con una gran desfísica y una gran variedad de enemigos, armas y mundos, nos referimos a Vértigo 2. Y acabamos el top, con el número 1, Assassin's Creed Nexus VR, exclusivo de Quest, la super famosa franquicia de asesinos virtuales que viajan por el espacio-tiempo, adaptado de forma magistral a la realidad virtual. Muchas mecánicas, grandes gráficos, doblado al castellano y con una buena historia. Tal vez uno de los mejores Assassin's Creed en años, imprescindible para los fans de la franquicia. Y bueno, me despido. En mi opinión ha sido un muy buen año en cuanto a juegos, sobre todo este último tercio del año. Grande juego para todos los sistemas, tanto para visores que empiezan este año, como cierta madurez en el contenido por parte de algunas desarrolladoras. Saludos a los rovianos y que la realidad os sea leve. Bonus Asgard Wrath 2 Sí, 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 ya os pensabais que no lo ibas a meter en el top, ¿no? Es verdad que no tenemos el análisis terminado y no sabemos a qué altura del top 21 podría quedar. Pero sí tenemos claro que entraría dentro de este top, así que lo dejamos aquí incluido. ¡Gracias!